Sí, sí, empezamos a ver la luz y para mí ha sido muy difícil porque es la primera vez que me enfrento a una lesión. En toda mi carrera no había tenido ninguna y la verdad que ha sido duro porque al principio se daban unos plazos pero veía que no me recuperaba y bueno, psicológicamente ha sido bastante duro. Pero bueno, ahora ya estoy con mis compañeros, estoy entrenando con el grupo y la verdad es que me siento animado y estoy viendo ya el final de la recuperación. Sí, pequeñas molestias tengo pero bueno, ya me han dicho que es normal y tal y que lo tengo que soportar y ya está pero bueno, sobre todo ahora más que nada es porque sí que he entrenado mucho y tal pero al final como entrenas tú solo no es lo mismo entrenar por tu cuenta que al final tener que... porque muchas veces todo el trabajo que haces es muy controlado luego cuando estás con los compañeros una posesión en un partido son todo jugadas que tú no puedes controlar y bueno, por ahora el cuerpo yo creo que me está... lo estoy asimilando bien, la verdad es que la semana pasada fue una semana larga de mucha carga y cada día me voy encontrando mejor. Bueno, eso no depende de mí, es tema del entrenador. Yo por ahora ya estoy desde el miércoles creo de la semana pasada y estoy haciendo todo con el grupo ahora es como me ve a él y cuando lo creo oportuno. No, bueno, es que el tema del pubis ya lo llevaba arrastrando de la temporada pasada en el Aravés y luego en vacaciones estuve trabajando por mi cuenta y tal y la verdad que se me fue el dolor pero luego una vez ya empecé otra vez a entrenar y tal ya me volvieron las molestias y cada vez me iba más, me iba más, me iba más y hasta que un día, bueno, el día de la balona ya el dolor en una jugada de esto vi que me hizo un catacrack y fue de tanto esfuerzo que ya tenía de aguantar tanto tiempo el pubis fastidiado pues me cogió el tendón del adutor y se rompió y nada, ha sido eso. Lo único que no sé si el primer diagnóstico se vio que era menos de lo que en realidad era si había más roto de lo que me dijeron pero bueno, al final son cosas que es difícil controlar poner que decir vas a estar en tanto tiempo porque para mí ha sido duro sobre todo el tema ese porque me dijeron que para dos meses iba a estar bien y veía que llegaba a los dos meses y que no estaba y sobre todo estos últimos tiempos a partir de los dos meses han sido los más duros porque yo ya me había hecho la idea de llegar en un determinado momento para poder jugar y he visto que no y eso ha sido lo más duro. Desde que ha venido Claudio la verdad es que el equipo ha estado muy bien, hemos conseguido todos los victorios y una derrota y bueno, los números están ahí, estamos allá arriba peleando por el liderato y lo importante es eso, seguir con esta línea, pensar en el partido que nos toca, que jugamos con tan rival que está aparejo en puntos con nosotros, que va a ser un partido muy importante sacar los tres puntos y nada, y a seguir a lo nuestro, que es ir a buscar la victoria entre los partidos y ir sumando puntos. Bueno, a veces es complicado decir que ha sido y tal, la verdad es que ha venido el nuevo entrenador toda la gente lo ha cogido muy bien y no sé, quizás pues un poquito más de intensidad puede ser pero bueno, lo importante es eso, que yo creo que los jugadores nos hemos concienciado de que teníamos que dar todos un poquito más y nada, así ha sido y yo creo que a partir de ahí pues hemos ido para arriba. Bueno, esto pasa en todos los equipos, ya llevo tiempo en esto y siempre se habla, pero bueno al final nosotros estamos aquí y tenemos que seguir trabajando duro y somos los que somos y yo creo que con esto lo podemos sacar para adelante, luego las decisiones que tomen de más arriba no dependen de nosotros, lo que nos toca a nosotros es entrenar día a día, hacer lo mejor posible y luego sacar los partidos adelante, luego las otras decisiones ya te digo que tampoco piensas mucho porque no nos toca tomar las decisiones a nosotros. No, es que yo tampoco pienso en rivalidad, rivalidad tenemos con los otros equipos, nosotros todos los que estamos en plantilla estamos enviando el mismo objetivo, que es llegar primeros al final de temporada, llegar al playoff y conseguir subir, que es lo que queremos todos yo no pienso que en el equipo no me gusta hablar de rivalidad porque somos todos compañeros y todos miramos hacia el mismo objetivo, pero bueno, si ya está jugando Mantecón, lo está haciendo bien el equipo, la verdad es que tiene una línea muy buena y nada, a mí lo que me toca es ponerme al 100% y entrenar fuerte y luego ya te digo, son cuestiones del míster que toma las decisiones. Sí, hombre, está claro que los números en Carranza son prácticamente inmejorables, no, el tema está fuera de casa y el primer partido que tenemos para sacar los puntos es contra el Betis B y con esa idea vamos, nosotros da igual que juguemos en casa o fuera, siempre vamos a buscar los tres puntos, a veces sí que es más complicado fuera de casa porque te encuentras por los campos que no están bien, luego los equipos juegan a su fútbol y bueno, nosotros yo creo que poco a poco nos vamos aclimatando y yo creo que el equipo va a empezar a funcionar bien también fuera. Sí, eso está claro, pero yo creo que sería un error estar pensando en eso, nosotros tenemos que pensar en los partidos que nos tocan y en sacar los puntos, luego eso ya llegará, lo importante ya te digo es estar primeros en la última jornada, luego lo otro creo que pensar en eso es ponerte más presión de la que toca, nosotros hemos de pensar que vamos a jugar este domingo contra un muy buen rival y que para ganar tenemos que hacer las cosas muy bien y es lo que estamos haciendo desde que hemos venido hoy a entrenar, pensar en el Betis B, en cómo juegan y cómo les podemos hacer daño y a sacar los tres puntos.